La reunión que tuvimos con Julián Ramundo en la oficina de producción, donde bueno, expusimos con, en este caso yo fui con a Luise de la empresa Noroeste Tour, en representación fuimos de todos los que hacemos transporte para el turismo en Chacabuco, ¿no? Y les expusimos en esa charla las, que bueno, que en ese mismo día íbamos a hacer una presentación de vehículos, viste, que bien no fue ningún tipo de marcha, nada, después bueno, se hizo una pasada por una de las avenidas, porque nos quedaba justo de paso por el tema de ir a los garages, ¿no? Y les expusimos toda la problemática que tiene nuestra actividad al día de la fecha, lo que se hizo hacer fue en apoyo a una medida, mejor dicho, una medida, a una convocatoria a nivel nacional que hicieron todos nuestros colegas, también en forma conjunta, digamos, los que hacemos, llevamos a cabo la actividad del transporte para el turismo, agencias de viajes, gastronómicos y demás, en todo el país se movilizaron para lograr que se apruebe esa ley de ayuda, ¿no? Y también porque va a ser una de las últimas actividades que van a reiniciarse, como es sabido, juntamente con, bueno, capaz que, capaz no, restaurantes ya están trabajando, pero bueno, a pleno va a ser dentro de no sabemos cuánto, porque verdaderamente todos los días hay novedades nuevas, y noticias nuevas que alarman, un día estás bien en una provincia y te enterás que cerraron la frontera de la provincia, y todo es así, viste, a la vista está lo que pasa también, por ejemplo, con nuestra ciudad, que estamos bien hasta 48 horas o 72 horas atrás y después se complica, ¿no? Pero bueno, esta es una pandemia que no la decía nadie, que nos tocó a todo el mundo, lo que ocurre es que hay sectores que, bueno, están más perjudicados que otros, si bien los sectores del comercio, a nivel general, creo que están siendo golpeados, pero hay algunos que pudieron reiniciar sus actividades y están medianamente manejando la situación. En el caso nuestro, directamente es cero, cero porque la gente no va a viajar en el estado que estamos, ni tampoco tenemos permitido hacer ningún tipo de viaje, ni tampoco queremos venderlo, porque por ahí hay algún comentario en las redes sociales, que pretendemos que la gente viaje, o que para paliar la situación vendamos algún vehículo o pongamos un kiosco, contestó o escribió un descocado por ahí, porque verdaderamente lo tenés que tomar así, acá hay empresas, generalmente somos empresas familiares, nosotros desde hace más de 20 años en el rubro, que nos costó mucho llegar a tener una estructura como para brindar un servicio, y que por ahí escuchas algunas ingratitudes, ¿no? Pero bueno, nosotros lo que queremos, reitero, no es salir a trabajar ya, a viajar ya, sino que haya una ley que nos permita tener ciertos, yo no digo beneficios, pero algunas exenciones, no queremos ningún plan, ninguna cosa rara, subsidio, nada, solamente que no nos cobren impuestos sobre una actividad que está parada, por ejemplo, los vehículos están todos parados, en las empresas por lo menos que no tenemos movimiento, en nuestros galpones, vamos a hablar claro, entonces pedimos que no se paguen el impuesto a las patentes, por el periodo que afecte, que es muchísima plata para cualquier empresa, de las pequeñas como somos nosotros y de las grandes ni hablar. Otro rubro, las tasas de transporte de pasajeros, que lo cobra la CNRT, que es la Comisión de Regulación del Transporte, eso cada dos meses hay que pagar una tasa, también estamos obligados a pagar una tasa sobre una actividad que nos han obligado a no llevar a cabo, no por gusto de los, de quienes dan las normativas, es público conocimiento que a nivel mundial pasó, pero bueno, hay cosas que son insólitas, por ejemplo, también pedimos que se bajen el porcentaje de impuestos a lo que son las cargas sociales, que son grandiosas por empleados, si bien estamos recibiendo, la mayoría de las empresas, porque no todas, el ATP, que es ese porcentaje del sueldo de los empleados, ese monto que recibe el empleado significa, sobre el monto total, que un empleado, digamos, del costo mensual de un empleado, eso es un 30%. Tenemos otra parte más que hay que abonarle al empleado, y otra parte igual que se llevan de cargas sociales, que es una locura. Entonces pedimos también tratar de que, de bajar ese impuesto. Han salido unas bonificaciones, unas postergaciones, pero son, a ver, a oídos del que no está en el tema, parece que hablar de un 95% de bajar un impuesto, de una contribución patronal, parecería que solamente nosotros pagamos el 5%, y no es la realidad, porque ese 95% es de una parte pequeña que conforma el formulario 931 de la FIB, no sé si fui claro. Entonces, en un total, si hablamos de un porcentaje que nos pueden postergar en el pago, sería un 3%, un 4%, un 5% como mucho, que tendríamos de beneficio. Mientras tanto, se está publicando de esa forma, que llega a oídos de la gente que no entiende, y pareciera que nosotros estamos exentos de no pagar ningún impuesto, digamos, de cargas sociales. Muchas gracias a ustedes y gracias por dar la oportunidad de explicar un poco, porque hay gente que a veces no entiende y a veces opina después por las redes y que a uno no le cae tan simpático, ¿no?, lo que la gente opina. Pero es a veces por desconocimiento, porque la gente no sabe. Un poco también era ese sentido de esta entrevista, ¿no?, uno de los que, bueno... Me parece bárbaro. Bueno, agradecido. Muy amable y muy agradecido. No, agradecido y de parte de todos los transportistas y por lo menos agencias de turismo en Chacabuco, gracias por darnos esta oportunidad de explicar un poco las cosas. Gracias. Gracias.